hola 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 cómo están nativos en redes sociales aquí empezando tu programa de todos todos los sábados a las 17 30 esto es nerds bueno bueno comentarles que nerds este programa ha completado un año en las telas en las pantallas en tu tele en avialla tv un año un año todo aquí ustedes nos aguantaron un año a ver si al año volvemos con el programa una segunda temporada pero bueno un año de nerds nativos en redes sociales y quiero agradecerles muchas gracias por acompañarnos el programa fue mutando mutando pero bueno seguimos con la temática de redes sociales siempre siempre no desde el análisis hasta lo más compartido y comentado en las redes y claro no podía dejar de serlo hoy día hablaremos de lo más comentado en redes sociales no lo que pasó en bolivia en el mundo y también bueno vamos a hablar ahí de la polémica de la miss bolivia pelé está mal no pelé el futbolista ex futbolista brasileño está mal y bueno todo eso no vamos con el primero dale play se trata de bueno también si hablamos de redes sociales tenemos de juego no vamos a hablar de todo eso con el primer dale play chung dale play cal castles why me when they won't follow why fight when you can't win what is your next move jedi bueno lo que estamos viendo ahí es la previa el teaser o el trailer del juego del juego para playstation para playstation 6 que va a salir en 2023 no a el año que viene va a salir el nuevo playstation y eso es lo que están comentando en todas las los grupos los geeks y bueno freaks geeks geeks y gamers hablando de este nuevo juego de la serie de la saga star wars no que tiene un montón de películas ya un montón de dibujos animados de animaciones a un montón de juegos de mesa y ahora un montón de juegos de videojuegos de games de ahora a su nuevo lanzamiento que va a acompañar ahí el lanzamiento del playstation 6 es ese nuevo juego de la saga star wars que es jedi isik el dinero de la saga y bueno y angling y bueno y eso obviamente que va a ser muy comentado en el mundo ustedes que son jóvenes y conocen de juegos y hemos de los juegos videojuegos del año 2023 Bueno, vamos para el segundo ¿Qué más fue el tema de la semana? El tema de la semana también fue Bueno, estamos viviendo La Copa del Mundo El Mundial Qatar 2022 ¿No? Y una persona que ha participado De varias Copas del Mundo Incluso fue tres veces campeón Con Brasil Es justamente Pelé Y Pelé esta semana Estuvo muy mal de salud Toda la prensa internacional Se ha preocupado por su salud La prensa también de Brasil Se ha alarmado Pero bueno, vamos a ver ¿Qué pasa con Pelé en Brasil? Con Dale Play Pelé se encuentra recibiendo Cuidados paliativos Después de que dejara de responder A las quimioterapias con buenos resultados El astro del fútbol internacional Sigue su lucha contra un cáncer De colon Condición por la que le extirparon Un tumor en septiembre de 2021 De acuerdo con reportes A Edson Arantes Donacimento De 82 años Le suspendieron su tratamiento Con quimioterapia Y está bajo cuidados paliativos Siendo tratado por síntomas Como dolor y dificultad para respirar Se detalló también Que él considerado Uno de los mejores futbolistas De todos los tiempos Tenía una inflamación general Y problemas cardíacos Pelé ingresó en el hospital El martes pasado Para reevaluar su tratamiento Contra el cáncer Y después se le diagnosticó Una infección respiratoria Según reportes médicos El ex delantero de Brasil Ha tenido homenajes En el Mundial de Qatar Con la proyección de su imagen Mientras mantiene su batalla El ex futbolista Agradeció este gesto Señalando que siempre es bueno Recibir mensajes positivos Uno te ve Bueno ahí vimos Pelé Estaba en estado crítico Tenía un cáncer Que no fue No ha superado del todo Y ahora ya no responde A La quimioterapia A los químicos A toda la terapia con químicos O bioquímica En su organismo Ya no responde más Y entonces está ahí Pero está bien Está estable de salud Pero Bueno Variando Un día está bien Un día está mal Entonces está ahí Pero bueno Mirando el partido de Brasil Seguramente Pelé Edison Antes de nacimiento Que tuvo en la vida Fue un gran Pero un gran Futbolista Pero como persona No fue tan buena así Porque siempre ha respondido A los intereses De las clases dominantes Ha respondido Ahí fue Ministro de deportes De uno de los gobiernos Más derechistas De Brasil De Fernando Enrique Cardoso Y también Ha apoyado a Bolsonaro Por increíble Que parezca Ha apoyado A Bolsonaro En la campaña pasada Que Bolsonaro Acabó perdiendo Ante Lula Y vimos aquí En los problemas pasados Todas las disputas En redes sociales Entre Lula Y Bolsonaro Y todas las polémicas Que hubo Pero bueno Infelizmente Pelé No era tan bueno No tan buena persona Como fue Como jugador Pero también Lo que fue polémica 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 Aquí en Bolivia Aterrizando En nuestro territorio Nacional Fue Bueno Ya habíamos comentado Aquí De los comentarios Inapropiados Inadecuados Imprudentes De la Miss Bolivia Ahora ex De la Miss Bolivia 2022 Y bueno Pasó lo que Debió pasar ¿No? Fue destituida De su corona Ha perdido el trono La Miss Bolivia 2022 Vamos con Dale Play Después de lanzar Ataques de burla Contra el físico De sus compañeras Incluida la Miss Perú Alesia Robegno Sobre ella Dijo que parecía Transexual Mira la diferencia Mira esto Foto sí Pavicic Se pronunció A través de sus redes sociales Y calificó De injusta La decisión Tomada por la organización Del Miss Universo Me parece inaudito Que en los argumentos Que expone Para mi destitución Promociones Gloria Repita acusaciones Probadamente falsas Las mismas Que abundaron En las redes sociales Junto a insultos Y agravios En contra mía Y de mi familia Pavicic afirmó Que en ningún momento Emitió comentarios Ni declaraciones racistas Y discriminatorios En contra de nadie La actual candidata A la corona de Perú Sostuvo palabras De empatía Contra la ex candidata Boliviana Y afirmó Que no le molestó Pues cada persona Tiene su opinión Asimismo indicó Que todo lo que sucedió Fue mal interpretado La empresa Que organiza Los concursos De belleza En Bolivia Comunicó Mediante una carta Que se la destituía Por incumplimientos De las cláusulas Referidas al comportamiento De las reinas De belleza El emitir públicamente Expresiones inapropiadas Sobre sus pares candidatas Al Miss Universo Pues dañan La imagen del título Y de la organización Bueno, ahí vimos La ex Miss Bolivia Para Bicic Ahora Por su sesión Una de las finalistas Ahora es la Miss Bolivia Camila Sanabria Es la nueva Miss Bolivia 2022 Y bueno, ahí hemos acompañado Toda la polémica Que hubo Desde los comentarios racistas Desprestigiosos Contra sus propias compañeras O colegas Del Miss Universo Las otras Misses Y también De donde proviene su familia ¿No? Su familia es dueña Del Hotel Cochabamba El hotel que sirvió De búnker De aparato paramilitar Para que los motoqueros Los de la resistencia En Cochala Vayan a palear indígenas Vayan a palear A personas de las clases populares Vayan a utilizar armas de fuego Porque las bazookas artesanales Eran armas de fuego Y para que estos Fascistas Y ahora bueno Yacir Molina Está pudriéndose en la cárcel Aunque lo van a sacar Porque está viniendo Un montón de gente Pero bueno Se reunió en el Hotel Cochabamba El hotel de su papá De la Paravicic Bueno, eso Vamos a dar un corte Un corte Un pequeño corte Y ya volvemos Estás viendo Nils Continúas viendo Nils Bueno, volvimos Volvimos con NERS Nativos en redes sociales Y lo más comentado En las redes sociales Esta semana Es lo que está sucediendo Al otro lado del mundo En el oriente En Asia Particularmente En China Bueno, en China Ha empezado Una serie de movilizaciones En verdad No es China Bueno, eso vamos a hablar En el próximo video Pero está en Shanghai Que es Hong Kong Que es una isla Autónoma de China Que no tiene Nada que ver Mucho con China Hay toda una Cuestión histórica Hay un anclaje Pero no es China China La China continental Podríamos decir así La China que está Anclada al continente Sino una isla cualquiera Una isla que sí Tiene ahí Importantísimos Concentración de capital Justamente del capital chino Pero empezaron Una serie de movilizaciones Por las medidas Tomadas por el gobierno chino Por el partido comunista chino Para contener El COVID Que no se puede expandir La gente ya está cansada De eso En Shanghai Ojo, no es todo el país No es la China continental Hay que tomar cuidado Con eso Pero la gente está Muy molesta La gente está De Shanghai De Hong Kong Está muy molesta Con las medidas Y salió a flote Y los grandes medios De comunicación Los medios Hegemónicos Empezaron a tergiversar Incluso decir Que es en toda China O sea La China continental Entonces no tiene nada Que ver con la China continental Pero eso va a explicar La Ivanova En este video De Dale Play Protestas sin precedentes Desafío histórico Revolución de las hojas en blanco Clamores de libertad Persecución Blindaje Gran despliegue policial Así se refieren Los titulares De la prensa hispanohablante A una serie De manifestaciones Que se están dando Últimamente En distintos rincones De Ya pueden ir adivinando Por el tono De las coberturas El país Bastaría con que les diera Tres oportunidades Y estoy segura Al cien por cien De que acertarían China se ha visto Sacudida por manifestaciones Que en pocos días Se han expandido Por todo el territorio Incluyendo ciudades grandes Como Beijing Y Shanghai El motivo Las restricciones Producto de la política De tolerancia cero Con el COVID Que está en vigor Desde los inicios De la pandemia Y que consisten Básicamente En cortar La propagación Del virus Mediante Seguimiento de contactos Cuarentenas Confinamientos Incluso cierres De barrios O ciudades enteras Algo que Para la mayoría De los ciudadanos Quedó anclado Como un mal recuerdo Casi distópico Allá en 2020 En China Sigue siendo El pan de cada día O al menos Cada día Que se detecta Un contagio El hartazgo Es más que lógico Imaginen llevar Más de dos años Igual que en marzo O abril de 2020 Cualquiera se indigna Al hartazgo Y al cansancio Se le suman Los perjuicios económicos Que causan Las restricciones Y la conciencia De los chinos De que el resto Del mundo Ya casi se ha olvidado De las mascarillas Y todavía más De los confinamientos Para atender El creciente malestar A mediados de noviembre El gobierno inició Un cambio de rumbo En su gestión De la pandemia Sin renunciar A la estrategia en sí Aprobaron una serie De medidas Para aliviar Las restricciones Pero el pasado 24 de noviembre Se llevó A un punto de inflexión Diez personas Murieron víctimas De un incendio En un edificio Residencial En la ciudad De Urunqui El edificio Estaba semi-confinado Así que según Los vecinos La tragedia Pudo haberse evitado Si no hubiera sido Por las medidas sanitarias Que impidieron A la gente salir Cuando un funcionario Público Insinuó Que todo fue responsabilidad De ellos mismos Que no supieron Evacuar adecuadamente El inmueble Estalló la protesta Las mismas protestas Que fueron tachadas De irresponsables Cuando se llevaban a cabo En Alemania Canadá O Estados Unidos Se convirtieron En un clamor Popular legítimo Contra la tiranía Inmediatamente después De trasladarse a China Para medios Voceros Y tertulianos Y ojo Las protestas Son más que legítimas Si el resto del mundo Retomó una vida Más o menos convencional Y convive con el virus Como si fuera un resfriado ¿Por qué no lo hace China? La clave es la respuesta A esta pregunta Muchos de esos medios Voceros Y tertulianos No se complican Demasiado la vida Y lo reducen A que se trata De una dictadura Y ya está Aplican esta máxima A la hora de explicar Realidades de un selecto Grupo de países Del que China Forma parte central Pero qué tal Si les digo Que hay más argumentos El principal Es que estamos hablando De un país De 1.500 millones De habitantes ¿Saben cuál es el número Oficial de muertos Por COVID-19 en los tres años De la pandemia? No supera los 6.000 La India Otro país Con una población enorme Contabiliza unos 600.000 Ni hablar de Estados Unidos Rusia o Brasil Ese es el resultado De la estrategia De tolerancia cero Que consistió Esencialmente En priorizar la vida Antes de todo lo demás Antes incluso De la libertad personal Y hasta de la economía Y el debate Ahora mismo Se centra En cómo flexibilizar Gradualmente Sin que colapse todo Un enfoque distinto Aseguran Traería consecuencias Desastrosas Bueno ahí vimos La explicación De Ivanova La rusa Que era de RT Russian Today Y ahora está Con un proyecto Independiente En los medios De comunicación La puedes ver en Youtube La puedes ver Bueno en Facebook En todo lado Sobre todo en Telegram Tiene su canalcito ahí Pongan Ivanova Y la van a encontrar Con sus videos Muy interesantes Pero lo que decía Ella ahí Para actualizar Incluso esa información Es que Se han flexibilizado Las medidas sanitarias Ahora En China Se han flexibilizado Porque desde Marzo de 2020 Hace dos años Están con las mismas Medidas restrictivas Que tenían al comienzo Pero Como dice La Ivanova Es que No tiene muchos muertos 6 mil muertos Después de dos años Un país tan grande Como China O sea Los muertos De Estados Unidos De Brasil De India Han superado Casi el millar Miles y miles De contagiados Y bueno Miles y miles De muertos En Brasil Incluso No tenían donde Enterrar Y enterraban En fosas comunes Ya Los cuerpos Y ahora Y ahora En las protestas Hay muchas Algunas protestas Sobre todo en Shanghái No es la China continental Sobre todo en Shanghái Y Hong Kong Que es una isla Particular Ahí en China Toda la prensa internacional Toda la prensa hegemónica Aplauden estas protestas Cuando en sus países Cuando se hacía lo mismo En Canadá Cuando se hacía lo mismo En Estados Unidos Empezaron a condenar Tales protestas Contra las medidas sanitarias Y también en Bolivia Acuérdense Que Servió de excusa Para Arturo Murillo Y también Janine Áñez Meter a mucha gente En la cárcel Fue la excusa De atentado Contra la salud pública La gente salía Ya le apresuraba Y le llevaba a la cárcel Tengo un montón de amigos Que están sufriendo procesos Hasta hoy Porque les acusaron De Atentar Contra La salud pública O sea Cuando era aquí en Bolivia En tiempos de dictadura Mal A la cárcel Esos terroristas A la cárcel Los que están atentando Contra la salud pública Por salir a protestar En medio A la pandemia Ah pero si es China Aplauso a todo el mundo Eso se llama Hipocresía Bueno Vamos para El próximo Y último video Es Lo que Asociando con esta Paz en China Es de Cómo funcionan Las redes sociales En China Vamos con Dale play En China Más de 800 millones de personas Usan internet Sin embargo La red allá Se ve muy diferente Del resto del mundo Facebook y Google Por ejemplo Están bloqueados La internet Detrás de la gran muralla Digital China Todo lo que quieren saber Y nadie les ha contado Ese es nuestro tema De hoy En enlaces Los productos de los gigantes Tecnológicos Google Apple Facebook Y Amazon Conocidos como GAFA Se utilizan En todo el mundo ¿O no? Pues no En China Tres gigantes nacionales Dominan la industria Baidu Alibaba Y Tencent También conocidos como Bat Baidu es el Google chino Alibaba Domina el comercio En línea Seguro muchos de ustedes Ya han comprado algo allí Y Tencent Es una red social A la altura de Facebook Pero eso Es apenas El comienzo De un internet Radicalmente diferente El servicio de mapas Es de Baidu Nada de Google Maps Weibo en lugar de Twitter Y WeChat En vez de WhatsApp En China Existen proveedores locales Para todos los servicios Que ofrece La internet occidental Y desde hace mucho No se trata ya De simples copias En muchos sectores Como el live streaming O el pago móvil Los chinos Son líderes mundiales Según la sinóloga Y experta en temas digitales Daniela Stockman Esto se debe también A los usuarios Una gran diferencia Entre los usuarios europeos Y chinos Es que los usuarios chinos Son muy abiertos A las novedades En cuanto aparece Una nueva plataforma Todos quieren probarla Solamente WeChat Tiene más de mil millones De usuarios activos al mes Y WeChat Pay Es el mayor servicio de pago Ya sea en el supermercado O en el restaurante En China Apenas se necesita efectivo Mediante otros programas Secundarios de WeChat Se puede por ejemplo Concertar citas médicas En China WeChat Es considerada Una super app Sin la que uno Se sentiría aislado Plataformas sociales Como WeChat Dan menos importancia A la divulgación De información Que a la labor De red social en sí O sea La creación de WeChat Ha reforzado Lo que en China llaman Wanshi Relaciones sociales Los servicios Más populares En China Son los de Video streaming Pero allí Los portales No son YouTube O Netflix Sino Tencent Video Ikiyi O Youku Muy populares Son también Las plataformas Para videos De 15 segundos De duración 800 millones De chinos Miran mensualmente Los mini videos Líder del mercado Es la empresa ByteDance Con su programa DuYin Que fuera de China Se conoce como TikTok Una novedad En el sector De los videos Es la plataforma Bilibili Los comentarios De los usuarios Son mostrados En vivo Junto con los videos Bueno Ahí vimos Como en China Hay todo Un universo Paralelo Un universo Alternativo Todo un ecosistema Independiente Del mundo occidental De redes sociales Para cada Plataforma occidental Como Facebook Whatsapp Instagram Y Twitter Ellos tienen Una plataforma Particularmente De ellos Que solo En China Solo tienen usuarios En China Exceptuando Una plataforma Que explotó Todo el mundo entero Que es China Que es totalmente China Que es TikTok Que en China Tiene otro nombre Pero bueno Ahí vimos Que es una forma De contrarrestar La ideología Dominante Del occidente La ideología Dominante De los países Imperialistas Como Gran Bretaña Francia Alemania Estados Unidos E incluso Japón ¿No? Contrarrestar Toda esa avalancha Informativa Han bloqueado Su internet Si hablamos De la muralla Gran muralla China China tiene Una gran muralla Un gran firewall Digital Donde no se deja Que vengan A ningún tipo De información Del occidente Y simplemente Dentro de su territorio Con sus Con usuarios Nativos Chinos ¿No? Pero bueno En el programa De hoy Vimos ¿No? Vimos todo Un pantallazo De lo que pasó En los últimos días En las redes sociales Lo más comentado ¿No? Vimos del nuevo juego Porque al año En 2023 Van lanzar El Playstation 6 ¿No? Entonces dentro El Playstation 6 La saga Star Wars Está lanzando Un juego Conjuntamente Con El Playstation 6 Que es Jedi Survivor ¿No? Lo segundo Vimos ahí Pele Que está recuperando De la salud Como sacaron También La corona De la ex Miss Bolivia 2022 Para BASIC Para BASIC Algo así No nos importa más Pero ya fue Ya es historia Vimos algo De la copa del mundo Y también Todo 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 Lo sucedido En China Las manifestaciones Y bueno Eso fue todo Por hoy Eso fue todo En la semana De las redes sociales Nos vemos el próximo sábado Chao 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 Chao